El economista y empresario cubano Manuel Milanes envió un primer mensaje público de agradecimiento a todos los que han estado preocupada por su salud desde el hospital en Fort Myers, donde se recupera tras ser baleado en el pecho frente a su casa. Rolando Nápoles nos tiene el audio. Hola, sí, muy buenas tardes. Y en este mensaje el empresario opositor cubano Manuel Milanes dice que no se arrepiente de haber hecho lo que hizo, que fue intentar salvarle la vida a esa familia. Soy Manuel Milanes y quiero agradecer primero a Dios, después a mi familia que me vio ahí abatido y mantuvo la fe y mantuvo la postura. Después a los paramédicos, a el sheriff, a los doctores, a mi vecino Ave María que han estado jurando desde que sucedió esto. Manuel Milanes, el economista, empresario cubano y líder del opositor Consejo para la Guerra Anticomunista, baleado frente a su casa en la ciudad de Ave María, Florida, envió desde un hospital en Fort Myers, donde se recupera satisfactoriamente. Un primer mensaje público agradecimiento a todas las personas e instituciones que lo han apoyado y preocupado por su salud y reconoció que fue un momento muy duro porque perdió mucha sangre y su situación era muy complicada cuando fueron a operarlo. En la operación era 90-10 porque perdí mucha sangre, me pusieron casi 30 transfusiones de sangre y tuvieron que extraer la bala y ponerme unos extender en una vena y en dos arterias. Pero yo estoy bien, recuerdo todo, sé mi nombre, sé que día nací, que ya eso es importante después de esto y nada, solo denme un ratico para descansar y para recuperarme y seguro pronto voy a estar con todos ustedes dándoles las gracias. Fuentes de América TV en la directiva del Consejo para la Guerra Anticomunista que lidera a Milanés revelaron que a él le hicieron exámenes de laboratorio y placas en sus pulmones y que todo salió bien. Ya le quitaron el oxígeno porque igual lo tenía bien. Los médicos del hospital donde se recupera y ya está fuera de peligro estarían analizando la posibilidad de una segunda operación, pero en la clavícula donde aún tiene dolores. El opositor cubano fue operado en la arteria subclava izquierda por el disparo que le hizo Hilberto Callejas, de 26 años, en la parte alta del pecho. Yo creo que hice lo que tenía que hacer, fue la decisión que tomé, aunque esté pasando por todo esto, sin duda alguna yo lo volvería a hacer, como sé que cualquiera de los que me están oyendo ahora también lo haría. El acusado de dispararle a Milanés ya apareció por primera vez en la corte del condado Collier, en la Florida, donde ocurrió este hecho. Tras el tiroteo, Hilberto Callejas huyó del escenio y provocó una persecución policial a toda velocidad por unos 20 minutos, hasta que finalmente chocó su vehículo. La policía lo capturó tras seguirlo a pie, cuando lo encontraron ocultándose en una zona pantanosa de Everglades Boulevard. Callejas está acusado de cinco cargos de agresión agravada con arma mortal. Disparar a un vehículo, cuatro cargos de crueldad hacia un niño, huir de la policía y seis cargos de agresión agravada con arma mortal. Por la aparente gravedad de la herida en el pecho, no en el hombro, como dijo uno de los noticieros y como repitió mucha gente después, sino en el pecho, pero en la parte alta del pecho. Para que consideren que fue en el pecho y la parte alta, uno de los huesos de la clavícula está afectado. Y una de las venas, que parece que la vena que va del corazón al brazo, algo de eso también fue despedazada con el disparo y la pleura del pulmón también fue afectada, hasta cierto punto. Entonces, Manuel fue al hospital donde ha tenido un tratamiento excelente también. De acuerdo con miembros de la directiva del Consejo para la Guerra Anticomunista que encabeza milanés, autoridades del condado Collier le entregarían al opositor cubano una placa de reconocimiento por su valiente actitud de buen samaritano que le salvó la vida a una familia. Por el momento, autoridades del hospital y su familia han mantenido la mayor privacidad de milanés para su más rápida recuperación. Solo su esposa lo ha podido visitar en su cama del hospital. El estado de salud de Manuel se está recuperando, está en muy buen espíritu. Después de la cirugía le quitaron los tubos que lo ayudaban a respirar. Ya está respirando por su cuenta con una manguerita de oxígeno ayudándolo. Ha tenido algunos inconvenientes en la salud, con un poquito de fiebre, una posible infección, quizás por los fragmentos de hueso que están ahí, que va a haber que limpiárselos. Se le está poniendo antibióticos para combatir esa infección que es la que está provocando la fiebre. Pero bueno, a todos ustedes, gracias. Gracias por estar ahí y por apoyarme en una situación así que, no solo por mí, sino también por mi familia, ha sido fuerte. Me disculpo con quien no mencione por su nombre, porque todavía yo no he abierto mi teléfono. Esto lo estoy mandando desde otro teléfono y solo he escuchado lo que me dicen las personas que se han comunicado a través de mi familia. Y por cierto, en este mensaje, Manuel Milanés también dijo que su fe religiosa lo ha ayudado muchísimo a recuperarse de forma satisfactoria. Y que curiosamente, cuenta la doctora que lo operó se llamaba María, como la Virgen, y que el paramédico que le salvó la vida durante la primera hora también se llamaba Lázaro. Rolando Nápoles, América Noticias.